Mi mamá está cumpliendo 51 años, amiga. Ven, nos agarremos de todo, siempre juntas, la familia es lo primero. Nuevamente la creadora de contenido EPA Colombia, está en el ojo del huracán y dando de que hablar, luego de que se le viera siendo un poco irresponsable con el uso de fuegos artificiales, en medio de la celebración del cumpleaños de su madre. Daneidi Barrera viajó hasta Villavicencio, con motivo de celebrar el cumpleaños de su mamá. Al llegar, la sorprendió en la puerta de su casa con mariachis y muchas bolsas de regalos. En unos videos publicados por ella misma, en sus historias de Instagram, podemos apreciar momentos de la celebración familiar. Marta Rojas, madre de EPA Colombia, se mostró muy contenta con la llegada de su hija, y la recibió con un gran abrazo que duró un par de minutos. La influencer la llenó de regalos, que en su mayoría eran ropa. Todo transcurría con normalidad, hasta que se vio el polémico momento que está generando revuelo en las redes sociales. Y es que al final de la celebración, la creadora de contenido resultó afectada, por cuenta de unos voladores que se salieron de control. EPA llenó la calle de fuegos artificiales, que terminaron jugándole una mala pasada. Uno de sus tíos no supo encender bien algunos de ellos, por lo que estos salieron arrojados en dirección a donde se encontraba la influencer, por lo que ella debió salir corriendo. Pese a esto, EPA fue alcanzada por varias chispas que la dejaron marcada. Además de que puso en riesgo su embarazo, por el gran susto y la carrera que pegó, pues por poco termina en el piso con uno de estos fuegos artificiales encima. Esto no ha sido del gusto de sus seguidores, quienes señalan a EPA de ser irresponsable, debido a que se encuentra en estado de embarazo, y esto podría poner en riesgo la salud de su bebé. A pesar de esto, la famosa influencer aseguró estar bien, y que a su bebé no le pasó nada más que el susto. Y bien familia, hemos llegado al final de este video. ¿Qué opinan de lo sucedido? Déjanos tu comentario, dale me gusta, y comparte este video con tus familiares y amigos. Nos vemos en la próxima, aquí en tu canal favorito, Entretenido TV. ¡Suscríbete al canal!